¡Dragon Ball Super! ¡Dodokiasuto! ¡Suponsa no tekyo de okurishimasu! ¡Yo, pues es un milagro que esté despierto porque son las once de la noche! ¡Ey, acaso la una! ¡Uh, fiesta nocturna! ¡Hola chavos! Bueno, en este momento tenemos que, con muchos, muchos meses de retraso, bueno, ustedes van a poder escuchar todo junto, pero sí, efectivamente el retraso... Veinticacho, veinticacho episodios más o menos. Es absurda la cantidad de retraso que tenemos, que son meses. O sea, este episodio, el episodio 67 de Dragon Ball Super, fue lanzado el día 20 de noviembre. Y estamos en abril, finalizando abril. Pero bueno, este episodio era muy importante contarlo y comentarlo en detalle, porque es el episodio final, bueno, técnicamente no, pero es el final del arco argumental. ¿Qué es conocido como la saga de Trunks del futuro? Porque ahora las sagas tienen nombres oficiales. Sí, en la primera saga, la primera saga era la saga del dios de la destrucción Bills, la segunda es saga de Golden Freezer, la tercera es saga del universo 6 y ahora saga de Trunks del futuro. A ver, espérate, la saga de Freezer no se llamaba la resurrección de Freezer. Sí, de hecho, cuando Toriyama anunció en la nueva serie, dijo que las sagas se iban a llamar, bueno, dijo como, va a haber una saga de batalla de los dioses, una saga de la resurrección de Freezer, y de ahí lo nuevo que tiene que ver con el universo 6. Pero al final, bueno, según una publicación que salió para la saga que viene después, no la vamos a mentir al público, esto está grabado mucho, mucho después, pero para la saga que viene después, se dijeron los nombres de las otras sagas de manera oficial. Así que ya no se llaman igual que las películas, tienen esos nombres. Igual es raro porque ya estábamos acostumbrados, por lo menos en Occidente, a que las sagas tuvieran el nombre del villano final. Pero bueno, por eso la saga del universo 6 no se llama saga de Champa, aunque tiene sentido porque Champa no es el enemigo, es el antagonista, bueno, no importa. Es más complicado que eso. Bueno, este es el final de la saga de Trunks del futuro, así se llama, no es la saga de Black, no es la saga de Zamasu, es la saga de Trunks del futuro. Y empezamos revisando el capítulo porque hay harto que comentar. Regresamos a la destrucción del cuerpo mortal de Zamasu, que explota por alguna razón. Mira, la verdad es que no me gusta cómo se resolvió este episodio, el cómo se acabó con Zamasu, pero a ver, dime lo que quieres decir, descárgate de renegado. ¡Ah! Este episodio es una traición total al episodio anterior en el que derrotan a Zamasu. O sea, ya, ok, sé que muchos no están contentos con que Trunks básicamente derrotó a Zamasu con este, el poder de la amistad y del amor de todos. Pero es un momento bonito, porque es un momento en el que él se da cuenta que no está solo en su lucha contra, en su lucha contra la persona responsable de la destrucción de su mundo. Y que lo están apoyando prácticamente toda la gente que ha conocido en el camino. Y eso es bonito, eso es bonito. Entonces, era un perfecto momento para dejar a Trunks como que logró su objetivo, que él fue el héroe, que él fue el que terminó resolviendo el conflicto. Que él fue el que resolvió el conflicto, porque es un cierre perfecto para su arco, que él haya sido el que resolvió el problema. Y luego viene este episodio de cagarla toda. O sea, ¿sabes? A mí no me gustó cómo resolvieron esto, pero pensando en las cosas que han pasado antes en la serie, igual tiene algo de consistencia dentro de todo. Porque nunca, nunca un Deus Ex Machina, bueno, salvo en la pelea contra Piccolo, donde Goku obtuvo un power-up de la nada, dijo Oye, maestro Karin, necesito derrotar a Piccolo. Toma, toma esta agua, esta agua, y si tiene poder oculto, lo liberará. ¡Yay, voy a pelear con Piccolo! Pero salvo eso, todos los Deus Ex Machina fallan en la serie. Siempre. Si un personaje, por ejemplo Gohan, este caso que siempre me acuerdo, Gohan se vuelve más poderoso en la saga de Buu, con el asunto de la liberación del viejo Kaioshin, lo cual es una serie de situaciones convenientes. Es una serie de giros, giros interminables. O sea, perdí la cuenta de cuánta gente pelea contra Majin Buu. Claro, pero aparte, la participación de Gohan es lo más absurdo que hay. O sea, ya, ok, el Kaioshin se lo lleva, porque Gohan sobrevió al ataque de Buu de alguna manera. Después lo hace entrenar con la espada Z, que, bueno, afortunadamente tenían una cuestión para entrenar en el planeta de los Kaioshins. Y de ahí sale el viejo, que afortunadamente tiene una técnica que libera el poder de Gohan, y eso hubiera sido muy mala forma de terminar la saga. Entonces, ese power-up, ese Deus Ex Machina literal, falla. Y acá también fue un Deus Ex Machina, ya lo hemos dicho en el podcast anterior, de que Trunks, podemos tener la discusión de que si tiene sentido o no, de que haya formado una Genkidama de manera espontánea. Mira, yo voy a seguirlo defendiendo temáticamente. Entiendo que es ridículo, pero temáticamente encaja con su arco. Claro, o sea, lógica no tiene mucho, eso ya lo dijimos, pero temáticamente... Bueno, es algo... Claro, sí. Pero, justamente, es un Deus Ex Machina, y por tanto, no acaba con el villano de forma definitiva. Podríamos decirle que acaba con la amenaza directa de Zamasu, como el villano que conocíamos. Pero, lamentablemente, el villano sigue siendo inmortal. Su cuerpo, al estar fusionado con un ser mortal, era destruible. Eso es lo que se explicó, y eso es lo que justifica que Trunks lo parta a la mitad. No es tan justificable que se explotara, pero ok, lo partió por la mitad, por lo menos. Pero, lamentablemente, el alma de Zamasu no podía morir. Por mucho que se destruyera su cuerpo, él no podía dejar de estar en el mundo de los vivos. Claro, pero el alma de Zamasu también resultó ser tan poderosa como para envolver todo el planeta y todo el universo, por qué razones de la trama. Sí, eso fue bastante raro. O sea, no tienen por qué explicarlo los personajes como... Bueno, los dioses que se dieron cuenta de que parece que eso es lo que está pasando. Pero para el resto era incomprensible. Bueno, supongo que los dioses entienden lo que está pasando mejor que los humanos. Me imagino que sí. Bueno, la única explicación que yo tengo para lo que pasó fue de que Zamasu no estaba limitado por las... Podríamos decir, por los límites carnales, y por tanto su alma y su odio se pudo expandir. Algo que sí me pareció interesante del momento fue que el odio de Zamasu... Bueno, mejor dicho, al ser un alma, pero no tener cuerpo, aparentemente no tenía conciencia. Si te das cuenta, él permanece ahí expandiéndose. O sea, su deseo de acabar con todo se hacía que él se expandiera por el universo. Solamente se nos mostró la tierra, pero ok. Por el universo. No, bueno, eso lo dijeron los... Sí, los Kaioshins dijeron que se estaba intentando convertir en el universo y todo eso. Pero el asunto es de que no parece tener conciencia porque no ataca. O sea, no habla, no dice nada. Y no ataca hasta que Goku y Vegeta, bueno, Goku, Vegeta y Trunks lo atacan. Y es ahí... Oh, sí, 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 sí. Otra de mis partes favoritas, no te sé el sarcasmo, del episodio. Después de que aprendieron que golpeando y peleando y pegándole como pendejos no les funcionaba. ¿Qué hacen con Zamasu que es ahora una nube? Van y suben a golpearlo y pegarle. Sí, o sea, viene este ser que es incorpiorio y nos está amenazando con su poderosísima energía. Vamos a pegarle. Tiremosle un Kamehameha a ver qué pasa. Algo que me pareció bastante raro también fue el hecho de que ya, ok, tiró su rayo que destruyó prácticamente todo y mató a Octavio que se mantuvo completamente. Octavio, esa es otra cosa que quería funcionar Octavio esta otra vez. Sí, pero el asunto es que se nota que el episodio lo tuvieron que hacer a la rápida comparado con el otro, que el otro tuvo una excelente producción en general. Este otro notoriamente es de mucha menor calidad que el anterior y rehusan escenas del capítulo anterior y los personajes que están siendo atacados se mantienen absolutamente estáticos. O sea, yo puedo entender de que quizás fue una cosa de microsegundos, pero aún así es raro ver que ni siquiera miran para arriba, nada, simplemente parrayo en la imagen estática y desaparecen. Pero bueno, la cosa es que el Zamasu fusionado, bueno, el atacarlo obviamente no sirvió, pero lo que yo quería comentar era que él atacó con esa cosa que aparentemente volvió el mundo entero en un desierto. Bueno, asumo que no afectó al agua, pero que convirtió en el mundo en un desierto, pero Bulma y Mai sobrevivieron. O sea, ¿qué clase de armadura argumental tienen que sobrevivir a eso? Armadura de personaje principal. Bueno, yo asumo de que era porque estaban los Kaioshins y pusieron una barrera, algo así. No sé, no sé, porque cuando lanzaron el ataque, si te fijas, se hace una barrera amarilla, la cual hasta ahora no entiendo qué explicación tiene. Imagino que fueran los Kaioshins. Sí, yo creo que los Kaioshins la hicieron porque, pero igual después están en el piso, así que asumo que la cosa fue bastante débil. Y bueno, como Goku, Vegeta ya en estado normal y el propio Trunks estaban en el piso y sin mayores problemas. O sea, sí, le estaban adoloridos y todo, pero no les pasó nada. Supongo que no era tan poderoso el rayo. Bueno, hay que recordar de que Zamasu es simplemente, entre comillas, simplemente un Super Saiyan 2. Así que supongo que está bien, o sea, que los Kaioshins puedan aguantarle eso, pero igual queda en el piso. Sí, pero Bulma. O sea, no, no, pero supongo que eso, ellas estaban dentro de la cosa esa, de la barrera. Pero que ya, pasa lo de que Goku usa el botón, que al menos no es un Deus Ex Machina en el centro. Puede ser incómodo, puede ser débil argumentalmente, y sí lo es. Este capítulo entero es débilmente argumental, débil argumentalmente. Pero a lo que voy es que no es un Deus Ex Machina de manera técnica, porque el ítem, el elemento argumental ya había sido presentado anteriormente. O sea, tú podías esperar de que esto pasara. Se nos dijo que Goku tenía un botón para llamar a Xenosama. Hubiera sido un Deus Ex Machina si, por ejemplo, no nos hubieran mostrado eso, y Goku al buscar una semilla nos tiraron un flashback de que le pasaron eso. Eso hubiera sido mucho más desagradable, o sea, hubiera sido como, pero ¿cómo tenía eso? Bueno, al menos ahora lo tenía. ¿Cómo no se rompe el botón cuando estuvo peleando? No sé. ¿Cómo es que lo hubiera guardado todo este tiempo también? ¿Quién sabe? Sí, no tengo idea. Ahí va la pistola de Chekhov. Sí, pero bueno, al menos, claro, lo que se llama una pistola de Chekhov es que un elemento que se presentó es porque va a ser usado. Así que eso, por lo menos, justifica su presencia acá. No me gustó mucho el hecho de que Xenos fuese el que lo eliminara, pero por lo menos, por lo menos, no fue Xenos acabando con el Zamasu físico. O sea, ahora fue una entidad que no tiene propiedades físicas y, por lo tanto, es inatacable. Nuestros protagonistas no podían hacer absolutamente nada y, en cierta forma, se justifica que Xenos fuera el que lo acabara, aunque sí es insatisfactorio y anticlimático. Muy anticlimático. O sea, después de que tienes un cierre al arco tan perfecto y lo vienes a joder con esto, no. Con un simple botón de reinicio. Peor tantito. No, no, no. Bueno, no fue reinicio porque el daño fue permanente. O sea... No, no, no. El daño fue permanente, sí. Pero digamos que la combinación de Xenos con Whis más tarde es como que el botón de reinicio. ¿Estás de acuerdo? En parte, sí. En parte, sí. Aunque, ¿sabes? Lo que se nos dice aquí, porque más adelante, Whis como que soluciona el problema de Trunks mandándolo a otra línea temporal, lo cual tampoco me gustó mucho porque fue como, ya, tenemos que deshacer unos de Trunks, así que, ¿qué hacemos? Lo mandamos a su final feliz en otra línea temporal donde sus amigos estén vivos. Pero sus amigos no lo conocen. Claro. Bueno, no, sí lo conocen, pero es una copia del otro Trunks. Me hubiera gustado ver ese epílogo de qué pasó ahí. Me hubiera gustado ver que llega Trunks y se encuentra con el otro Trunks. Claro, podría, por todo lo que ha vivido, podría haber sospechado de que era otro enemigo disfrazado. Pero, hablando de eso, Trunks, entonces, yo pienso que no va a ser la última vez que lo veamos. Si tomamos en cuenta las cosas que han pasado en los videojuegos, sobre todo Xenoverse, nos muestran a un Trunks que, curiosamente, usa el mismo chaleco que usa desde esta saga. Que es el encargado de cuidar o patrullar el tiempo y las anomalías temporales. Así que, quizás, hacia ese lado se dirija la historia. Podría ser que Trunks y Mai, como son duplicados en el tiempo, eventualmente asumen algún rol en eso. No lo sé, la verdad. Si soy honesto, me encantaría ver esa serie. O sea, yo creo que podría ser interesante que más adelante en otra saga o, qué sé yo, en algún capítulo intermedio o lo que sea, salga que efectivamente Trunks está haciendo otra cosa y que no se quedó ahí. Porque, o que nos muestran qué pasó cuando se encontró con el otro Trunks. Pero, ok, hablando de lo de la explicación de Wiz, yo creo que él, bueno, sí, por lo menos tiene sentido que él no quiso interactuar. Y al ver lo que pasó, ok, por lo menos en esta otra línea temporal voy a arreglar el problema para que dejen de molestar. Pero la explicación de Wiz, yo creo que mintió. Eso de que Bills, al destruir a Zamasu, creó una nueva línea temporal, no creo que sea verdad, porque entonces implicaría de que cada vez que Wiz retrocede el tiempo, se genera una nueva línea temporal. Ah, Dios, me duele la cabeza. Pero, ¿sabes? Yo sé de que muchos pueden decir, oye, esta cuestión de los viajes en el tiempo en Dragon Ball Super no tiene ningún sentido. Y en parte tienen razón, pero es que en Dragon Ball Z tampoco era así. O sea, yo sé que Oriyama en alguna parte de su cabeza tiene hecho el diagrama de cómo funciona todo esto. Pero lo curioso es que al final la serie siempre mantiene estos eventos y estas cosas ambiguas. Todo lo que tuvo que ver en la saga de Cell con los viajes de Trunks, de dónde salió Cell y todo eso, al final salieron guías que lo explicaron, pero en la serie nunca se explicó en detalle. Las explicaciones siempre eran ambiguas o que entraban a ciertas confusiones. Así que en realidad ese no es un aspecto que me moleste tanto. Toei tiró una línea temporal que aún así me genera ciertas dudas porque para que funcione la línea temporal que publicó Toei tiene que haber predestinación. Yo creo que el problema más grande, aparte de lo que mencionas de la predestinación, es el hecho de que ahorita estamos lidiando con líneas más grandes, con una trama todavía más grande que la original de Dragon Ball Z. Ahí teníamos máximo que 3, 4 líneas del tiempo diferentes, cuando aquí estamos jugando con casi una docena. Además de las que ya teníamos, con los que generó Trunks con sus viajes y después la que generó Cell, etc. Ahora se generaron una serie de líneas temporales. Por ejemplo, a mucha gente le costó entender que el Zamasu que estaban enfrentando ahí era el Zamasu del futuro y que Black era una versión del Zamasu del presente, o sea, de una variante de la línea temporal de Dragon Ball Super, o sea, donde Goku enfrentó a Bills, que viajó a la línea temporal de Trunks. También hay ciertos puntos que si bien uno los piensa y tienen justificación, como el por qué Black fue a la línea temporal de Trunks del futuro, pero que lamentablemente no se usa el tiempo para explicarlo. Perfectamente nos podrían haber dado una explicación dada por el propio Black conversando con Zamasu o diciendo ¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Claro, pero si bien uno puede justificarlo y entenderlo, si se pone a pensar, lamentablemente la serie no aprovecha de hacer eso para dar un poquito de exposición que hubiera facilitado el entendimiento de la saga a la gente. Por ejemplo, una cosa que yo conversaba la otra vez con un amigo que era oye, la Bulma del futuro dice que se demoró como un año en juntar la energía para darle poder a la máquina del tiempo solamente de ida, no de vuelta. En cambio, la Bulma del presente la recarga cuando quiere, se demora un día y viajan una y otra vez de un tiempo al otro. ¡Ay! Ya hablaremos más de la Bulma del presente con la máquina del tiempo, pero ese es un episodio futuro. Sí, pero eso en realidad en la serie podría haber sido explicado, podría haber sido justificado en todo ese tiempo que usaban para poner a Pilaf y sus secuaces apagando incendios o haciendo chistes o el triángulo amoroso. Pero a ver, yo te tengo una pregunta. ¿No te parecería un exceso de exposición? Considerando las cosas que pasaban en esta saga... Ya teníamos de por sí bastante. Igual yo creo que faltó un poco más de exposición en ciertas cosas que podría haber sido utilizado mejor. Yo opino... Espera, antes de... Ok, ok, sí, dime. Déjame terminar nada más. Yo la verdad pienso que podríamos haber usado un poco más de muéstranos, no nos digas. Claro, sí. Sobre todo toda la parte en la que nos cuentan todo el desbarajuste que hizo Zamasu con todas las líneas del tiempo. Eso lo podríamos haber visto. Que nos mostraran, por ejemplo, un episodio flashback que se dedicara exclusivamente a eso. Bueno, obviamente no mostraron lo de cuando Zamasu mató a todos los dioses. Lo que obviamente se explica porque mató a los Kaioshins y no a los dioses de la destrucción que son más poderosos que él. Y obviamente no lo mostraron porque Toriyama no había diseñado a los dioses ahí en ese momento. Pero mira, mira. Eso se resuelve fácil con dejarlos borrosos o mostrar una imagen de que... Una silueta en negro. Eso, siluetas en negro, siluetas que lo representen. En vez de escuchar diálogo diciéndonos y luego mató a los Kaioshins y luego mató a todos los dioses. De hecho, eso me molestó también en la parte final de este capítulo. La cosa de que Wiz dijera yo voy a viajar a la línea temporal a la que los voy a mandar y voy a hablar con el Bills para que haga esto. Podrían haberlo mostrado. Voy a hacer todo esto. Pero no, no nos mostraba nada. Podrían haberlo mostrado. Igual que lo que decíamos de cuando Trunks se encuentra con el otro Trunks. Podrían haber dejado un capítulo más. Igual que como pasó en lo de la saca de Cell mostrándonos a Trunks venciendo a Cell. Exacto. La pelea fue súper insatisfactoria porque fue muy rápido. Fue una paliza a los androides después de Cell. Pero aún así era algo que igual se agradece. En cambio acá se lo saltaron porque Ah, no, es obvio y listo. Pero ok, ahí es un final. Ah, quiero regresar a lo de Bulma para terminar. La explicación es muy simple. Si uno lo piensa con un poquito... O sea, se da un par de segundos para pensarlo. La Bulma del futuro vive en un mundo post-apocalíptico. Por culpa de los androides y después por Black. Obviamente, reunir lo que sea que se necesitaba para darle poder a la máquina del tiempo era bastante difícil. Sobre todo porque su gente estaba bajo ataque constante. El solo hecho de que mantuviera el laboratorio de la Corporación Cápsula en pie es impresionante. Y mucho más que se pudiera poner ahí a recargar la máquina del tiempo y mantenerla íntegra sin que la destruyeran. En cambio, la Bulma del presente es la mujer más millonaria del mundo. Obviamente tiene los recursos para obtener lo que sea que se necesitara y hacerlo en un solo día. Es esa clase de cosas que la gente dice Oye, pero esto no tiene sentido. Es una inconsistencia. Pero en realidad se resuelven pensando un poco. Eso sería simple. Hay que tomar en cuenta el contexto en el que se dan las cosas y no hacer una comparación así de la nada. O sea, tan a la ligera. Obviamente, la Bulma del futuro y la Bulma del presente son personajes que viven en estados completamente distintos. Con circunstancias también distintas. Así que sí. Yendo hacia las cosas que pasaron después ya tenemos todo este embrollo de las líneas temporales que como dijimos, no nos costó mucho. Cómo fue que Zeno derrotó a... Eliminó a Zamasu. Podríamos decirte que Zamasu... Que Trunks ganó la batalla pero Zamasu ganó la guerra. De hecho, Zamasu es el villano más exitoso en lo que va de Dragon Ball. Es el único que ha logrado su objetivo. Claro, acabó con la vida de todo un universo. Eliminó eso que se eliminara ese universo. Esa fue la solución final para su conflicto. Desaparecer. Pero, ¿sabes? Después yo me puse a ver lo que pasaba después y Goku soluciona el asunto de que Zeno quería un amigo llevando al otro Zeno. Y ahí está la gran pregunta. Si el viajar por el tiempo es visto como un pecado tan serio que de hecho se le dice un tabú de los dioses ¿Por qué Zeno no reacciona en lo más mínimo a que oye, este otro Zeno viene del futuro? ¿Qué pasó ahí? Porque Zeno es un niño tiene la mentalidad de un niño y Ok, oye a todo esto ¿Cómo es que es el dueño de todo el universo el más alto señor de todos y su personalidad es la de un niñito que no administra nada y solo le interesa divertirse? Y de hecho, ¿cuál es el trabajo de Zeno? Aparentemente no se informa de las cosas. Parece ser que el que manda es el Daishinkan que está posterior a él. Aunque esto podría relacionarse quizás al asunto que pasaba en muchas en muchos imperios de que el rey podía ser un niño porque su porque la gente se moría joven y a veces quedaba como rey un niño de cinco años de nueve años y que obviamente no podía gobernar entonces es el ministro el que se encarga del país y que en la práctica tiene todo el poder puede ser algo como eso de hecho conociendo la serie en la que se nos dijo primero que Kamisama era dios porque Kamisama significa dios y después en Dragon Ball Z nos dicen ah no hay gente que es superior a él y que incluso a él le da miedo y Kaiosama es de hecho Kaiosama significa rey del reino seguramente se refería al reino de los vivos o al reino bueno o al del otro mundo se le podía asumir como la máxima deidad celestial y después era uno de uno de cuatro que hasta tiene un jefe y después estaban los dioses de los dioses y que son los Kaioshins con la jerarquía claro entonces que nos impide de que Xeno que supuestamente es rey de todo no sea simplemente otro eslabón de la cadena y que haya otro o más por encima nada porque ya sabemos que Beers no era el más alto claro eh además perfectamente podría ser de que haya alguien superior a Xenosama o que Xenosama en tiempo divino o sea en millones y millones de años sea simplemente un niño y que la persona que estaba en su cargo anteriormente tenía los mismos poderes pero era alguien maduro y que justo el que tocó ahora es un niño entonces él no maneja nada voy a hacer eso ¿sabes que sería gracioso? que este Xenos niño haya empezado a a hacer su trabajo o sea a existir este cuando empezaron todos los eventos de Dragon Ball Z o los eventos de Dragon Ball ah claro y que lleve solo unos pocos años en el cargo ajá ajá también puede ser porque notoriamente todos decían Xenosama te puede castigar si es que tú violas la ley del tiempo pero él parece no estar enterado de eso y no parece interesarle nada exacto no le interesa castigar a nadie que lo haya hecho claro solamente y y perdón pero no me mencionas algo más este el universo el universo que destroza lo destroza solo por diversión o sea no lo destroza por diversión sino que ah porque todo estaba mal y desolado sí estaba todo mal y ah este universo no puede existir algo que también resulta muy extraño es que piensa los protagonistas arrancan de él en vez de irse con Kaioshin se van con la máquina del tiempo eso fue muy tonto arrancan y después vuelven y Zeno sigue ahí sigue en el mismo lado flotando o sea Zeno no es ni siquiera capaz de desplazarse bueno asumo que entonces no hay espacio eso eso es muy extraño pero estaban como en el vacío entre comillas y él estaba flotando ahí y no se desplazaba entonces ¿qué estaba haciendo? estaba esperando a que llegaran sus asistentes alguien lo iba a ir a buscar iba a estar ahí para siempre o sea si destruye un universo entero o el multiverso porque yo asumo que la línea temporal entera fue destruida sí entonces si no hay nada él se queda absolutamente ahí sin hacer nada él crea algo él es capaz de crear eso son varios puntos que quizás más adelante se sigan mostrando sobre todo con la temporada que viene después sí pero no creo no creo que nos contesten todas esas preguntas bueno así como no nos contaron tampoco como exactamente funciona lo de Kamisama o como por qué Dende es considerado un dios actualmente repito pinche jerarquía cuántos dioses cuántos niveles de dios ya pasamos hace poco leí ¿dónde está Kamisama? sí hace poco leí un fan manga que alguien hizo de que ¿por qué Goku no respeta a los dioses? porque está lleno de ellos y todos resultan ser así que en realidad es lo mismo pero ya yendo hacia lo que está después tenemos finalmente el epílogo y que en realidad estuvo bien hecho fue lo mejor del capítulo que fue sí fue lo de Trunks bueno Trunks y Mai o Mai viendo a a la ella misma del futuro aunque ella siendo que fue adulta antes no le debería sorprender y también ¿cómo se llaman ellos dos yéndose la despedida con Vegeta eso es algo interesante de esta saga a diferencia de la anterior donde Trunks se entera de que su padre tenía un lado bueno y que incluso se enojó cuando lo mataron a Trunks aquí Trunks si estableció una relación con su padre puede ser un poco tosca o que la interacción entre ellos fuera limitada pero por lo menos hubo interacción y más positiva que la que hubo en la saga de Cell así es también lo de la despedida con Gohan quizás no interactuaron mucho salvo ese único capítulo en el que conversaron en el que se dio cuenta que era una persona muy distinta al del futuro pero acá Trunks si puede ver a Zoom a Gohan como el maestro que lo crió prácticamente o que o que le enseñó cosas en el que podía confiar porque antes el otro Gohan era un niño y no se relacionaron en nada así es estuvo bonito el momento de una manera superficial pero como mencionaste este Gohan con este Trunks a pesar de a pesar de que ya tuvieron unos momentos otros momentos más adicionalmente a los que tuvo cuando era niño no es suficiente como para que haya una conexión real o sea solamente está viendo el reflejo del Gohan que ya conoce exactamente o sea la razón por la que Trunks llora al ver al otro Gohan es porque recuerda al con el que vivió o sea en cierta forma igual el ver que Gohan le desea bien lo hace sentirse mejor pero no es el mismo Gohan pero no es el mismo Gohan definitivamente y también tenemos que tenemos otro aspecto importante aquí él se culpa a sí mismo porque no pudo resolver el problema pero resolvió el problema o sea en parte sí pero no salvó a nadie es extraño porque es irónico o sea de que en la saga de Cell Trunks claro fue el que dio origen a muchos de los sucesos dio origen a la saga entera pero al mismo tiempo él prácticamente no peleó o sea claro masacró a Freezer y después el androide 17 le pegó en el estómago creo le rompieron la espada fin y después entrenó con Vegeta pelea un ratito con Cell Cell obviamente es superior a él en su estado perfecto y eso es toda la participación de Trunks porque no pelea y aunque su participación es prácticamente nula en la serie de manera activa él sí logra salvar a la gente de su mundo al poder matar a los androides y después hacer en cambio acá él tiene una participación directa en todos los eventos pero no logra salvar a nadie y también es ya la cuarta vez en que los protagonistas no derrotan el enemigo de la saga oh dios eso o sea eso puede ser peligroso o sea o sea en cierta forma es romper bastante con la fórmula de que ningún enemigo ha sido realmente derrotado o sea claro mataron a Freezer pero en la práctica perdieron contra él por no tomárselo en serio en lo otro era un torneo pero aún así Goku al no ver no al no como se llama al no estar satisfecho con con las condiciones para pelear contra Hit decía no continuar la pelea y al final gana Monaca y ahora no derrotan al enemigo lo cual podría ser de que en una saga posterior les termine costando costando algún sacrificio importante o sea con las esferas del dragón probablemente eso no importe pero llega a ser curioso por lo menos algún comentario que le salga el tiro por la culata pero si si dime pero aún así es algo refrescante ver que no venzan al enemigo todo el tiempo o sea no que no venzan al enemigo sino que no siempre sea la victoria completa claro de hecho eso eso es lo que podemos sacar en limpio de esta saga de que no fue una victoria limpia que hubo consecuencias para todo lo que pasó Trunks solucionó entre comillas el problema pero a la larga el costo fue enorme para su mundo ¿pero el costo de qué? claro a la larga terminó salvando otra línea temporal pero no la suya porque gracias a su participación quedó demostrado que Zamasu era un peligro que tenía que ser eliminado también eliminaron al Zamasu el presente por eso y terminó salvando otra línea temporal donde ya vivían él y Mai antes de que apareciera sí es una mezcla de emociones toda la saga y sobre todo el final yo insisto que no me gustó mucho cómo fue trabajado pero no creo que eso o el tener un mal final por decirlo así haga que la saga sea mala al contrario tuvimos tiene muy buenos muy buen desarrollo sobre todo por parte de Trunks claro también tuvimos un misterio que se mantuvo por un largo rato y que dio para mucha especulación tanto en los espectadores como en los propios personajes hasta que se arruinó el misterio claro pero es porque los propios villanos lo revelaron todo pero por un largo rato estuvimos especulando de qué cosa era Black por qué era un Goku malvado y también también se rompió la fórmula al no ser el Goku que no se que no se golpeó la cabeza o un Saiyajin de un universo paralelo nada de eso era alguien usando el cuerpo de Goku lo que prácticamente nadie se esperaba sí bueno puntos porque no fuera algo que alguien se esperara eso sí bueno demás que va a salir alguien diciendo no esto fue súper predecible pero en realidad no la mayor parte de la gente la verdad es que no lo fue todos estaban especulando que fuera todo menos eso el chiste típico en red y en redes sociales era que era Goten Goten es Black pero no nunca que se vea eso pero no de pleno no y hablando de eso Goten fue completamente inútil en el arco y salen los creo que ya es algo bastante común que Goten y Trunks Trunks niños sean completamente inútiles en todos estos arcos sí eso me molestó que el Trunks niño bueno sí aprendió algunas cosas y interactuó con el yo del presente pero en la práctica no significó mucho para él eso fue un poco decepcionante podría haber salido mejor pero yo creo que la saga en general fue bastante buena probablemente ha tenido una de las mejores escenas de acción algunas de las mejores escenas de acción de toda la franquicia y de lo que va de la serie hasta el momento hay ciertas partes que podrían haber sido trabajadas mejor sí probablemente definitivamente pero no creo que un mal final porque sí tuvo un mal final o por lo menos un decepcionante final significa que la saga entera fue decepcionante una decepcion de resolución porque el final antes digamos que el final antes del final no estaba tan mal claro podía ser extraño podría decir pero cómo si esto es bullshit cómo cómo le va a caer así feo pero por lo menos era un mejor cierre que acabarlo con los escenos exacto podemos decir que tendría este final tiene más sentido que el otro pero sí hace que uno se sienta como un poquito estafado al respecto bueno creo que le hemos dado bastantes vueltas al respecto algún comentario más al respecto nada más que repetir mi comentario de que este episodio caga por completo el arco de Trunks pero es que le quita importancia a su a lo que a lo que él desarrolló y a su trabajo en todo lo que fue la saga porque se reduce repito a una combinación de dos eventos que son básicamente un botón de reinicio en parte sí pero yo no creo que lo cague por ejemplo que algo tenga un mal final o un extraño final como ahora yo de hecho me cuesta decir que es malo no porque no quiera asumir que una saga de Dragon Ball sea mala o la Galilic Junior hola Planeta Potafoo ni siquiera me acordaba de eso esas son cosas bastante malas y un montón de las películas son bastante malas también pero que algo yo no diría que esto fue un final malo porque igual hubo cosas o sea por lo menos tiene sentido dentro del extraño absurdo que es Dragon Ball en sí mismo y aún así incluso si al final dijéramos que es malo que es pésimo y lo que sea no arruina por completo la saga porque por ejemplo decir que el final malo hace que la saga entera sea mala sería como decir que Dragon Ball GT es bueno porque el final fue bueno ok buen punto y si tienes razón el resto de la saga no se arruina por el final malo no deja de existir por el final malo pero en lo personal yo igual me espero alguna resolución un poquito mejor aunque la próxima saga no sé cómo lo van a hacer no tengo idea cómo va a ser o sea yo sé cómo es la saga pero no sé lo que va a pasar al final o cómo lo van a resolver pero espero que el final sea un poquito más sólido que este pero por lo menos fue una saga bastante entretenida y eso es lo que estamos buscando a la larga de eso se trata todo esto por lo menos que sea entretenido claro de hecho yo el propio final de Dragon Ball Z no lo encuentro bueno o sea el epílogo y todo pero el hecho de que Goku se vaya con un negro nunca me ha merecido tan malo a Vegeta no le gusta esto claro no mira ahorita que comentas eso pues de por sí yo siento que el final de Dragon Ball Z fue insatisfactorio por el simple hecho de que ya ya se había ya se había alargado demasiado lo de este la pelea con Majin Bu es que yo sentía para concluir ese punto y ya ir terminando el final de Dragon Ball Z la razón por la que yo lo siento como insatisfactorio es que nos agregaron una puerta de entrada a una serie de aventuras y de cosas para cerrarlo ahí y en cierta cierta forma ver a Goku reyéndose con Up no es como el mejor final del mundo yo creo que a lo mejor si hubiera sido con que se revivieron a todos y fin hubiera sido un mejor un mejor final que habernos presentado un montón de personajes y abrirnos dejarnos esa cosa abierta y que que de hecho sigue siendo el final por ahora de hecho sigue siendo el final de todo yo quiero yo quiero saber bueno quiero que me expliquen este como llegamos a eso como como vamos a pasar de toda esta saga de pelear con literal dioses a regresar al torneo contra U bueno por el momento no han hecho nada que contradiga completamente lo de U por ejemplo Goku no se transforma en nada contra U ok si pero estás de acuerdo que aún así el progreso de uno a otro no es como que muy consistente no lo sé habrá que ver como aún en todo por el momento yo digo que todavía ese final es posible yo lo que espero quizá es que pronto pasen de eso se hagan un salto y qué sé yo le cambian el nombre a la serie y lo que sea y de ahí pasen a una nueva aventura con la nueva generación con Goku como mentor aunque igual es complicado yo maría eso sí el problema es que Toriyama parece que no quiere cambiar mucho el status quo de los personajes entonces de hecho no le gustó eligió este periodo porque si bien están todas las cosas que la gente quiere los personajes no están tan viejos bueno creo que ya nos estamos terminando mucho del punto así que es momento de terminar este episodio del podcast así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy vamos a continuar los podcasts bueno ustedes probablemente van a escuchar todo esto junto así que muchas gracias por todo y este ha sido Valentín Fuentealba el reviver random y Jerry Nava el film renegado gracias y adiós chau